Música 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 Te cortes aquí pero Se que te la cuidas Si, es la primera vez que vienes aquí Espero que Que es satisfecho Para que vuelvas otra vez Ok, entonces Ay, que esa mamada wey Y lo metes, metela Hijo de su pinche Más que así, una de otra wey Una de otra wey Ay, ya la cague porque me faltó el doble salto Manita Música Música Vsty, ir a la central ¡Métala! 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 ¡Mira, güey! ¡Es que van todos! ¿Sabe salvar? ¡Refa de pinche, barres! Los empuje de mínimo para que no le dieran directo Se caga, güey ¡No mames, pinche, barres! ¡Me la quitaste! ¡Se cagó, güey! ¡Te dije que se cagaba, güey! La calcule mal, güey, si no se se lo hubiera robado ¡Los dos! ¡Yo lo choqué, güey! ¡Mira, lo choqué! ¡Los tres, güey! ¡Cuáles dos! ¡Yo también te iba a rematar, güey! ¡Pero tú le diste, güey! ¡Entonces que te iba a robar igual el poder y el Draco, güey! ¡Yo me quería robar a mí mismo el gol, güey! ¡Oye, esa mamá! ¡Mamá! ¡El madrazo! ¡Pon el madrazo! ¡Señora, pongo en el madrazo a su hijo! ¡Ese fue a dormir, mamá! ¡Uy! ¡Uy! ¡La alcancé a quitar, güey! O sea, que ya no tengo esturbo, güey ¡Los dos culas! ¡Me están agarrando bola de puta! ¡Aguas! Ya voló ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo, putos! ¡Ese sí fue señor gol! ¡Ese sí fue señor gol! ¡Ese sí fue señor gol, chinga! ¡No mamás! ¡Pero mira! ¡Casi la remantamos! ¡Pum! ¡Dos! ¡Pum! 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 Banco de juego. Puto. Eso va hacia vos. Ay, hijo de su puta madre. El mando sabe jugar, eh. Si, si saben volar los putos. Toma, no le pegué. No mames. ¿Qué está pasando? Que lo estoy calculando mal. No sabes, mamá. Vete con él, vete con él. Y me la elevaron. Ya está ya. Ya está. Adentro, 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 adentro. Buenísimo. Como. Otra vez. Pues todo el pinche día que estoy jugando, pues como no, güey. Ya quisiera jugar todo el día. Ahí te engañé, pendejo. Pero el muy no fue. Ahí está. Jugada de... Ah, jale. Ve, ve... Ve. Ve. Mira nomás. Ve. 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 clase niñera. Esa la bomba es chida. Esa es chiste. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.